Luis Ignacio Uribe Alvirde, sin cara original, debutará en breve su nuevo personaje. Antes de firmar por WWE, cuando se hacía pasar por místico, perdió los derechos de su personaje a manos de la CMLL y por eso, cuando regresó a México, no pudo volver a utilizar ese nombre. Hasta hace poco utilizaba el nombre de sin cara. Alvirde afirmaba que conservaba los derechos del personaje, algo que la misma empresa de Vince M. Semaon contradecía. Finalmente, parece que la situación se ha solucionado y es que Alvirde ha creado un nuevo gimmick el misterioso. Quizá os resulte interesante el saber que Alvirde todavía controla la cuenta oficial de sin cara WWE, pero parece que no por mucho tiempo más. Recordemos que en el día de ayer notificamos que Alvirde tenía el deseo de tener un nuevo nombre para ayudar a liberarse de sus personajes anteriores. Un saludo a todos los fanáticos de WWE, nos vemos en el próximo vídeo, si te gustó el vídeo deja un me gusta y suscríbete mantendré el canal actualizado a diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!